Este país es increíble. Antes de empezar el programa, hoy a la tarde, no sé a qué hora, ponerle 7, 8 de la tarde, vinieron, que eran dos abogados y un escribano, algo así, para un señor que se llama José Vladimirsky y otros más que no sé cuáles son los nombres, diciendo que todo lo que íbamos a decir era mentira. ¿Cómo saben si todavía no lo dijimos? Es raro, ¿no? Dice que queremos evitar que en el futuro se lesione el derecho a la intimidad de los accionistas que integran una empresa en la que está el novio Yervida y otra gente. Pero no saben si lo vamos a hacer o no. Esto, así visto, señor Vladimirsky, se llama censura, es algo muy usado en la Edad Media y en otros momentos, también por los militares en Argentina, pero ustedes no pueden hacer esto, tienen que esperar a que nosotros digamos la barbaridad que sea y después hacernos un juicio, por injurias o por lo que quieran. Si les sirve como dato, hemos tenido cerca de 40 y hasta ahora nunca tuvimos una condena, nunca tuvimos una condena. Y como se imagina, no tenemos los jueces a favor, pero se ve que alguna cosa cierta debemos estar diciendo. O sea que, bueno, nada, yo igual le agradezco que se haya molestado venía hasta acá, pero no le vamos a dar pelota, porque primero déjenos equivocarnos en su criterio y después veremos qué hacemos con eso. A ver, ¿a vos te gustaría que te juzgue Yervide? Mirále la carita. Hay por ahí también algunas fotos con la Mona Jiménez. A Yervide no le cierran los números. Durante años todos nos preguntamos cómo hizo para sostener un nivel de vida con gastos insólitos. Por ejemplo, el tipo tiene una membresía mensual en un spa, paga solo por eso dos lucas. Almuerzos y cenas a diario en restaurantes donde el cubierto no baja de los 400 a 500 pesos. Ropas de primeras marcas, Dior en especial. Hoy te vamos a mostrar, como te decía en el monólogo, quién es su balijero. Un operador financiero que se enriqueció escandalosamente de la noche a la mañana. Ahí está Yervide con la Mona Jiménez. El hombre que le armó los negocios a Yervide vive en Espeleta y ahora tiene dos propiedades en Puerto Madero. De esta historia te vamos a hablar hoy, pero antes veamos un resumen de la historia de Yervide. Esta es la historia de un juez que supo domesticar y convertir a la justicia en su mejor arma para sobrevivir. Pues derrotado es el que no cree en Dios, el que no cree en su país, el que no cree en su esfuerzo. La moldeó y la usó a su antojo para acumular poder, favores y deudas. Ninguno de sus colegas de Comodoro Pi tiene realmente ese nivel de exposición que ha llegado a tal punto que si vos le preguntás a cualquiera persona en la calle cuál es el rostro de la justicia en la Argentina, no van a decir Ricardo Lorenzetti, presidente de la corte, van a decir Norberto Yervide. Su exposición mediática lo ha llevado a convertirse en eso, en eso, en la cara de la justicia argentina, sobre todo en la cara de la parte oscura de la justicia argentina. Sus días públicos no empezaron de la mejor manera, más bien todo lo contrario, por ejemplo, no la recuerda en Espartacus. No la recuerda en Espartacus, recuerda en Espartacus. ¿Usted está tranquilo con su conciencia, doctor? Les pido que se retiren, les pido que se retiren. El prostíbulo gay regenteado por Luciano Gardellano cambió para siempre la carrera de su señoría. Cuando yo lo conocí, él tomaba agua de la pérdida del bidé. Era pobre. Claro. Cuando me conoció a mí, empezó a tomar champagne, a usar de joyas búlgari. En 1998, las imágenes que lo mostraban junto a un taxi boy fueron apenas el comienzo del escándalo. Empezamos a armar una sociedad de... ¿Usted era socio? Sí. Cuando uno hace negocios y tiene socios, los dos ponen. ¿Usted qué puso en esa sociedad? No, yo ponía el dinero. ¿Y él? Y él ponía esa gran capacidad de protección que tenía. El atildado juez federal Norberto Ollarbide era acusado no solo de frecuentar, sino de proteger una red de prostíbulos junto a un comisario. ¿Cuál es el estado de ánimo suyo, doctora? Les pido, por favor, que se retiren. ¿Pensó en renunciar en algún momento? Les pido que se retiren, señores. No hay más declaraciones. La Cámara de Diputados, en pleno, teniendo a Carrió como fiscalizadora, lo acusó para destituirlo por los delitos que él había cometido, en cuanto a los que vos señalabas, de su supuesto enriquecimiento ilícito. ¿Qué me contestan ustedes si yo les digo que ese video es falso? A modo de conclusión, quiero decirles que a mí no me ha derrotado nadie. Pese a los argumentos, el Senado decidió suspender a Norberto Ollarbide. Y en ese momento, en esa causa que tuvo una relevancia mediática y social muy importante, no alcanzó los votos necesarios para su destitución. ¿Usted ha decidido renunciar? Es una circunstancia que yo no descarto, y repito, el daño efectuado es infinito. Pero el modo en el que sobrevivió aquel escándalo sirvió para demostrar que él es lo que se llama un juez del poder. El 11 de septiembre de 2001, a las 9 de la noche, cuando el mundo entero enmudecía por el atentado contra las Torres Gemelas, el PJ juntó los votos necesarios y en una reunión secreta del Congreso, lo absolvió de los cargos que se le imputaban para destituirlo. Pese a que había estado casi tres años con licencia ciclática, él después volvió a ocupar su cargo en Comodoro Pi. Solo en esa época bajó un poco su perfil. Antes y ahora, Ollarbide se mostró como es. Un hombre excéntrico y de costumbres rigurosas, siempre atravesado por sus pechas de corrupción. ¿Se sintió presionado por todo lo que pasa? Era absoluto. Adicto a la ropa formal, hace las compras de sus trajes y zapatos en la Avenida Alvear. Almuerza y cena diariamente en estilo campo, de Puerto Madero, y solía pasar todas sus tardes en el Spa Colmeña. Cuando sube la temperatura en Buenos Aires, la justicia argentina atiende en Punta Cana, las increíbles vacaciones de Ollarbide en el Caribe. Le gustan las vacaciones en el Caribe y en Punta del Este. Es amigo de Florencia de la B. Y no tuvo reparos en bailar con la Mona Jiménez. Me acuerdo también el boxeador del sindicato de camioneros, Basile, este que tiene tatuada una pistola en la cabeza cuando salió campeón. ¿Quién le entregó el cinturón de campeón? El juez Ollarbide. Asistencia perfecta a eventos sociales de revistas glamorosas. También se lo ve cada tanto en el boliche Esperanto. En pareja con Claudio Blanco, un ex árbitro de básquet, Ollarbide estuvo a punto de casarse con él el año pasado, pero se lo impidió la condena social que generaba la noticia de una boda millonaria. ¿Qué tal está el carnaval de Guayachua? Bueno, estoy en mi provincia, Entre Ríos, y es la primera vez que estoy disfrutando. Es realmente increíble. No puedo terminar de interpretar la alegría de toda la gente. Se sentó en la tribuna VIP con todos sus custodios, tomando una copa de champán, y la tribuna empezó a cantar, ¡Mete los presos, la puta que lo... ¡Mete los presos, la... ¡Mete los presos! Y al rato era tanto el grito de la tribuna, que se tuvo que levantar y irse. Lo mismo sucedió en el partido de tenis el año pasado en Tigre de Federer. Bueno, la gente se enojó, ¿no? Pero su vida privada no es la razón de los cuestionamientos que lo persigan. El último escándalo por el supuesto pedido de coimas por un allanamiento a una financiera mostró hasta qué punto sus relaciones condicionan su trabajo como juez. Que había recibido un llamado telefónico directamente de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Dijo que se trataba del señor Carlos Liuzzi. El mismo reconoció que frenó ese allanamiento a pedido de Carlos Liuzzi, el número 2 de Zanini. El propio Oyarbide había cerrado poco tiempo atrás y a velocidad récord una investigación por enriquecimiento ilícito contra ese funcionario. Bueno, en el caso de Liuzzi también se cerró la investigación en tiempo récord con un mero pedido de informes a la Oficina Anticorrupción para ver si tenían una investigación abierta contra Liuzzi. Pero en realidad era una investigación que tenía que hacer el propio juez. Doctor, una sola preguntita, ¿puede ser? Oyarbide está entre los tres jueces más denunciados de la historia del Consejo de la Magistratura. Pero el kirchnerismo se encarga de que no tengan nada de qué preocuparse. Su fidelidad quedó sellada cuando antes de la Navidad de 2009 firmó el sobresedimiento de Néstor y Cristina por enriquecimiento ilícito en un trámite lleno de polémicas. Efectivamente he sobreseído a la señora Presidenta y a su marido. El matrimonio había aumentado un 158%, su patrimonio en un año. Pero en tiempo récord y sin investigación, Oyarbide cerró sin más la causa. El cuestionamiento que hacíamos nosotros desde la Fiscalía era que se había cerrado la investigación basándose solo en cuestiones formales sin haber verificado si lo que decía el contador era cierto o no. Concretamente, si esos depósitos habían dado el interés que supuestamente decían en la declaración jurada que habían dado, si las operaciones de transferencias eran reales, si los locatarios de los inmuebles efectivamente habían pagado eso. O sea, una verificación en la realidad de lo que los papeles decían que había ocurrido. Es que le quieran iniciar juicios políticos del matrimonio. Es que le quieran iniciar juicios políticos. Escúchen, escúchen. Esas preguntas son las que no voy a contestar. Desde entonces, Oyarbide fue indiscutiblemente un juez K. En la investigación por malversación de fondos públicos y lavado de dinero en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, solo fue por los Socklender y no involucró ni a Ebe Borafini ni a ningún funcionario. Por orden de la Cámara, absolvió a todos los funcionarios en la causa Skanska. Declaró nulos los mails que probaban la corrupción de Jaime. Salvó a Vudú en una causa por reformas en el Senado. Y hace pocos días, sobreselló también a Capacioli, a quien había procesado por recaudar fondos de la mafia de los medicamentos para la campaña presidencial de Cristina. El escándalo siguiente fue un anillo. Cuentan en los tribunales federales de Comodoro Pi que Oyarbide mostraba el lujoso anillo a sus empleados. La última declaración jurada de acceso público corresponde a 2011. Y ahí declara... Un departamento 5 chera de 67.605 pesos de valor fiscal. Una caja de ahorro en el Banco Ciudad con 22.68 pesos. 20.000 pesos en efectivo. 84.000 dólares en efectivo. Un sueldo mensual como juez federal, juzgado número 5, de 28.904 pesos con 45. Un sueldo mensual como juez subrogante, en el juzgado número 7, de 9.736 pesos con 47 centavos. Con estos ingresos, Oyarbide difícilmente puede justificar el nivel de vida que ostenta. Por el anillo que le prestaron en consignación en Punta del Este, tiene abierto una causa penal y un expediente en el Consejo de la Magistratura, pero es apenas uno más. No conozco que exista un magistrado que haya tenido tantas causas de denuncia por su comportamiento y su conducta, tantas como el magistrado Oyarbide. Desde 1999 hasta hoy, se hicieron 72 presentaciones en su contra. Pero recibió solo una sanción por la causa de la mafia de los medicamentos. Apenas 15 denuncias permanecen abiertas. Las últimas son por el llamado del UCI. Jamás recibió ni un llamado de atención por el sobreseguimiento del matrimonio Kirchner. Desde su despacho en Comodoro Pi, el juez moldeó la justicia a su antojo. La convirtió en su instrumento. Hoy no son pocos los que le deben favores y silencios. Ahora, pregúntate, ¿te gustaría que te juzgue este señor? ¿Qué tal está el carnaval de Guayaguaychú? Bueno, estoy en mi provincia, Entre Ríos. ¿Te gustaría que te juzgue este señor? ¿Te gustaría que te juzgue este señor? A ver, hay varias cosas para hablar de Oservides. Acá Luciana Geuna. El departamento de Oservides. Sí, viste que en todas las imágenes siempre le vamos a salir del departamento donde suele dar conferencia de prensa en Rodríguez Peña al 1900. Esto te lo voy a leer porque es imposible decir si no es de otra manera. El hall está forrado en terciopelo rojo. Las paredes enteradas... Qué opresivo el hall en terciopelo que todo el techo también, no. El despacho de él... Ahora vamos por el departamento. El despacho de él también es muy así. Cuando vamos a los que hacemos como Oropi, el despacho es muy recargado. En un momento hay un taburete con un óleo de sí mismo. Él es bastante así, pero su casa... Estamos contando algo con una persona que nos conoce, nos dio el detalle, te lo leo, porque no puedo... Mis palabras jamás serían estas. Las paredes enteradas, cuadros enmarzados en papel de oro, esculturas carísimas y un piano de cola que completan la sala principal. Él toca el piano, ¿no? Sí, porque tocó ahí con la bola Jiménez. Sí. Lo mejor es lo último, que es lo del baño. Tiene una bañera, que se le dice tina cuando son tan finas, que es de mármol de Carrara con las iniciales de Norberto Ollarvide incrustadas en oro. Qué lindo. Eso lo paga con la declaración jurada que mirábamos hace un ratito. Bien. La gente que salvó Ollarvide. Sí, ahora tenemos... Vamos a contar un poco, hay una cantidad... Si hay cosas que podemos decir de Ollarvide es que es un juez del poder. Digamos, de la década menemista, en su momento, cuando lo designaron, fue un juez que supo beneficiar a quien tuvo que beneficiar en el menemismo. Eso hizo que, obviamente, Menem zafara algunas causas. Digamos, la lista es larga. Pero también tenemos los absueltos, si querés, de esta década, los más importantes, los favores más grandes que él le hizo al kirchnerismo en la última década. Empezamos por Néstor y Cristina Kirchner. Sí. Causa de enriquecimiento, es ilícito, ¿no? Eso. Lo veíamos recién en el tape. Habían aumentado un 158% su patrimonio de un año para el otro. Él lo cerró antes de la Navidad. Eso fue bastante obsceno también. En cuatro meses cerró la causa, la recibió. Lo único que hizo fue mandarlo a un perito de la Corte. Ese perito de la Corte, además, después fue cuestionado por la propia Corte Suprema. Se reformó todo el cuerpo de peritos a partir de esta causa, digamos, de lo que hizo el perito en esta causa. Bueno, con eso él la cerró y ellos quedaron para siempre absueltos por este tema. El otro es Amado Vudú, por gustos bastante parecidos a los de él. ¿Sabés lo que hizo Amado Vudú cuando asumió como presidente del Senado? Tomó el despacho ese, que lo usó Scioli, lo usaron Cobos, todos. Tiene como un anexo pegadito que se comunica con una puerta con la parte de prensa, que es una sala muy grande. A Vudú le pareció que lo de prensa era una pavada y decidió tomarlo para sí mismo y se armó un gimnasio. Agrandó su área. Agrandó su área, se puso una cinta, se puso, de hecho, todo el tema fue por el jacuzzi. La discusión era si había un jacuzzi o no. La información que en su momento los periodistas teníamos es que ese jacuzzi efectivamente existió, pero se retiró a tiempo cuando se armó el escándalo. Lo cierto es que Ollarvía dijo que estaba probado, que era una reforma más, que estaba bien en precio, que no había un jacuzzi, que la cinta la había llevado a Vudú desde su casa y que por esa razón no había nada que seguir investigando y lo hizo zafar. Y la otra es una causa que no se roba, pero que está como cajoneada. Claudio Lozano que es el denunciante se reunió con Ollarvía de hecho por este tema y salió diciendo el juez me está cajoneando la causa, no sabe ni de qué le estoy hablando. Es una de canje de deuda y fondos del ANSES. Son dos causas distintas vinculadas con eso. El otro es un señor que era muy desconocido y ahora es famoso que es Carlos Liuzzi. Este fin de semana hubo varias versiones, algunas diciendo que iba a renunciar. Aparentemente los medios que yo vi hoy dicen que no renunciaría, que... Todo indica que no va a renunciar. Que Sanín interpreta que esto es una operación para desgastar a Cristina y que entonces no... Se quedaría el amigo Liuzzi ahí en su lugar. En general el gobierno no va a despegar a un... Digamos, en esta situación no lo va a hacer menos si no está procesado todavía. ¿Por qué no está procesado? Porque básicamente él le cerró la causa. ¿Sabés cuánto había aumentado su patrimonio? 38 veces en una década, Liuzzi. 38. Bien. Eso se llama década ganada. Exacto. Y el último es Ricardo Jaime. Ricardo Jaime, nosotros tenemos acá enriquecimiento ilícito y corrupción. Esto te puede hacer pensar que no nos acordamos que lo procesaron esta semana hace unos pocos días el juez Casanelo. ¿Qué fue lo que hizo Jaime? ¿Te acordás? Todo el mundo se acuerda. Los mails, aquellos mails del testaferro de Jaime donde mostraban abiertamente y como pocas veces podemos ver cómo funcionaba la corrupción y casos concretos de corrupción. ¿Eran 40.000? Eran 40.000 mails. 40.000, ¿escuchás? 40.000 mails, pero aparte con un nivel de descaro increíble, los tipos decían la coima se la cobrás a tal, los que arreglaron son tal y tal, una cosa pero vergonzosa, no los aceptaron como prueba y entonces 40.000 mails los tiraron a la basura y claro, quedó todo... Había un montón de causas vinculadas a esos mails. ¿Sabés qué día? ¿Viste cómo usó la Navidad para el tema del enriquecimiento ilícito de los Kirchner? Usó un día bastante más dramático, el día del accidente de 11, él declaró la nulidad de los mails beneficiando así a Ricardo Jaime. Bien. ¿Y la otra causa? El anillo. El anillo lo veíamos recién en las fotos en Ollarbide, él había dicho, esto era rumor de Comodoro Pi, se convirtió en denuncia que había pagado 150.000 dólares para este anillo que este anillo viene de Simonetta Orsini, un local en Punta del Este que tiene en otros lugares también locales. Acá en... Es muy conocido, sí. 9 de julio. Bueno, ¿qué pasó? Cuando se presentan, se convierte en un caso judicial y se presenta, él dice que en realidad no, que se lo prestaron. Simonetta Orsini efectivamente dice que se lo vieron en consignación, es decir, que era un anillo de un valor de 7.500 dólares y que a determinadas personas, en general son clientes, no se lo dan por ser juez, pero bueno, en este caso dijeron que por ser juez a determinadas personas se lo dan, te lo prestan, si te gusta, lo pagás. ¿Qué pasó? Lo que hizo el juez Sergio Torres naturalmente se encaraga de un peritaje para ver de cuánto valía este anillo. ¿Y qué fue lo que pasó? El perito de la corte, el único perito que había en la corte para este tema, lo tazó en 60.000 pesos, dijo que estaba en un anillo, no sé, normal de 60.000 pesos, lo describió, es muy puntilloso, y convocaron a otro que es de la asociación de joyeros que fue recomendado y este señor cuando fue a declarar ¿qué dijo? Me encuentro en condiciones de decir que la piedra engarzada no resulta ser la original. Es decir, un tipo que conoce muchísimo de anillos que vos sabés más que yo esto lo que vale es la piedra más allá de todo lo que tiene alrededor dijo que presenta rayaduras que demuestran que la piedra había sido desgastada voluntariamente para poder insertarla en el cajón del anillo y dice no es una piedra de un valor congruente con la montura. Es decir, eso está en investigación todavía, es una de las cosas abiertas más complicadas. El anillo que se presenta a la pericia era trucho. Esta es la historia. ¿Cuál es el problema de esto? Ollarbide, volvamos a lo inicial porque parece una broma pero es en serio sus declaraciones juradas es prácticamente un tipo pobre o sea, no puede pagar ni siquiera el anillo original de todas maneras. Tampoco. No podría. Pero bueno, esa es la historia del anillo la causa sigue abierta y también el consejo de la magistratura. ¿Quién es Claudio Blanco? Lo veíamos recién en una foto en Punta Cana lo veíamos con Ollarbide Es el novio de Ollarbide árbitro de básquet un tipo fanático de los deportes en algún momento quiso ser cura eso sí es algo que comparten evidentemente con Ollarbide que es ultra religioso de verdad. Y después de lo del video volvió totalmente místico. En serio. Totalmente. Sí, sí, yo lo encontré a él después del video. Su despacho de hecho está lleno de símbolos religiosos va siempre una virgen es profundamente místico y se conoció y está en pareja el problema nuestro no es que está en pareja con Claudio Blanco sino que Claudio Blanco que también se volvió un asiduo visitante a Colmenia va todos los días a Colmenia Colmenia es el espal que estábamos hablando antes donde Ollarbide llegó a pagar 6 mil pesos la membresía y ahora la tiene como está becado Claudio Blanco bueno ¿cuál es la situación de Blanco que aprendió a hacer negocios en el medio? Mientras era un tenista o una persona digamos le gusta el tenis el fútbol juega lo estuvimos estuvimos averiguando mucho sobre él tiene una vida muy colorida hizo un cumpleaños también en el hotel Panamericano que le salió mucha plata él también le gusta el tenis tenemos un video que era una cosita hay un video de eso ¿qué tenés Nico vos? está viniendo tuit de día ahora acaba de ver el programa dice te leo el tuit es muy feo que lo descalifiquen al juez Ollarbide por ser homosexual Juan el programa de la nata hoy transita el camino de la homofobia más brutal se ve que está mirando otro canal pobre dejalo el beso no está mirando este acabamos de decir que no nos importa que lo felicitamos que nos encanta que se acueste con un tipo con una oveja con un gato con un perro con quien quiera porque no nos metemos en eso en la vida de la gente solo nos metemos con la gente cuando la gente le roba la plata a los pobres por ejemplo vos Delia le roba la plata a los vecinos que tiene a su alrededor por ejemplo vos eso es lo que hacemos pero realmente no nos importa con quien se acuesta ni Ollarbide ni nadie nos dio el pie igual Delia porque ahora íbamos a llegar al punto porque estábamos hablando de Claudio Blanco porque el que porque contamos que era árbitro porque trabajaba de árbitro no tenía un peso no era empresario no era nada en el 2010 es cuando se blanquea la relación con Ollarbide y se vuelve un próspero empresario mira vos ¿qué significa próspero empresario? él empezó a armar negocios con gente muy importante que además es gente que ya estaba en negocios muy importantes desde antes o sea uno no llega de árbitro de básquet a ser socio en igualdad de condiciones con gente tan importante sobre todo si no tenés dinero para poner ¿quién es uno de los socios? ¿cómo se llama? vos al principio ¿quién habías nombrado? ¿un señor que mandó una carta de documento? ah sí el abogado este José Fernando Vladimirsky se llama acá está sí Vladimirsky el que nos quiere censurar que ya le dije a Vladimirsky que espere para censurarnos José Fernando tiene un prontuario estuvo procesado por lavado de dinero ¿quién? ¿bladimirsky? sí él ah ahora Vladimirsky lo procesan por lavado de dinero y tiene la caradura y tiene la caradura de venir a darnos una carta acá así es ¿por qué pasó esto? porque hace mucho tiempo esto seguro que la gente no se acuerda pero hubo en 2009 un escándalo en el Ministerio de Economía que pagaron 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras de manera irregular o sea ese pago no correspondía entonces se pagó igual y se pagó igual ¿y qué pasó con esa plata? como pasa en todos los casos del lavado de dinero de repente hizo así y se fue perdiendo en un montón de cuevas cooperativas y financieras una de ellas ¿de quién era? ¿de quién? de Vladimirsky ah mirá la plata esos 54 millones de pesos de un acto de corrupción del Ministerio de Economía que está siendo investigado todavía hoy pasó una parte por una asociación mutual Zipacha que él era el apoderado ¿Vladimirsky? Vladimirsky un abrazo a Vladimirsky ¿qué? exacto se hizo socio de Blanco el novio de Jarvie en muchos negocios y los socios son mirá te vamos a dar algún par más son te voy a dar un solo ejemplo Ariel Feuer ahí tenemos a varios el mismísimo Vladimirsky y Karina Duranti que como antecedente fue asesora del bloque del Frente para la Victoria de Buenos Aires si nos sirve ese dato pero ¿cuál es el negocio grande que hicieron? Blanco entró en 2011 en una sociedad que se llamaba Consorcio Creva que hacían reciclado y generación de energía de basura de neumáticos o sea se puede hacer energía de la basura en este caso era de neumáticos y ellos se presentaron a un programa de la Secretaría de Energía que se llama el programa Refino Plus para pedir subsidios pero prometiendo una inversión de 35 millones y medio de dólares o sea Blanco ex árbitro de básquet un chico que no era empresario en dos años en un año de la red prometió una inversión de 35 paros verdes se asocia con unos señores que supongo que si lo dejan y venían bocando en el básquet el tipo no sabía lo que era si lo dejan entrar intuyo que es porque debe tener plata para poner digamos para generar esa sociedad no creo que lo hagan porque es su amigo lo cierto es que entró en ese negocio en negocio gigantesco y Blanco era uno de los socios en partes iguales creo que eso es lo que te estaba diciendo Vladimirsky de ese negocio y otro y el dato muy importante es que estos señores digamos Blanco Vladimirsky todos estos que estamos nombrando más un personaje más que entra ahora todos tienen varios hacen muchos negocios juntos no lo vamos a detallar todos porque estábamos hasta pasado mañana pero son muchos y durante mucho tiempo estuvieron todos en una misma oficina la oficina de la Florida 656 piso 2 oficina 205 ahí ahí estaban todos se cruzaban toda la sociedad Blanco Vladimirsky Fewer y una más que no es nada menor que se llama Ariel Roperty Ariel Roperty es una persona muy vinculada a Ollarbide y de repente se cruza en un mismo lugar justamente con el novio de Ollarbide y los socios del novio de Ollarbide bien Ariel Roperty es este que ves ahí en la LED con un saco verde camisa al tono y corbata también lo estás viendo ahora en pantalla bueno Ariel Roperty es justamente el valijero de Ollarbide o sea el tipo que maneja es cerebro financiero que viabiliza la guita que se recauda Maru Dufart sí es más o menos como lo explicás podemos definir a Ariel Roperty como el cerebro financiero el arquitecto financiero que maneja la plata de Ollarbide ahí los tenés a Roperty y a Ollarbide bueno nosotros en el trabajo de la investigación hablamos con distintas fuentes todas muy cercanas esto es importante destacarlo son tres o cuatro personas muy vinculadas a Ollarbide que formaron parte de su círculo íntimo que también integró Roperty inclusive con mucha gente vinculada a Roperty inclusive una de esas personas nos decía y nos definía a Roperty como el tipo que le maneja la plata negra al juez una persona muy cercana durante muchos años a Roperty nos dijo Roperty es el Farinha de Ollarbide más claro Roperty y Ollarbide se conocieron en 2010 y desde ese momento fue una noche cuando Roperty estaba cenando con su esposa en la estampa el juez con su novio con Claudio Blanco en Mirasoles en una época iba mucho a ese restaurante se cruzaron se conocieron ahí y a partir de ese momento entablaron una relación muy estrecha y de interés mutuo ¿por qué te digo de interés mutuo? porque en ese momento en 2010 Roperty era un hombre conocido en el mundo financiero y sobre todo lo destacaban por sus contactos con la FIP ¿es cierto de limpiar declaraciones juradas? bueno su trabajo justamente lo que nos dicen quienes lo conocen y quienes lo conocieron porque no todos siguen tan amigos como en esa época dice bueno el trabajo de él en realidad era limpiar las declaraciones juradas que te dibujar que te cierre el blanco algo que vos mencionas siempre ¿y por qué digo interés mutuo? bueno porque a partir de su relación con Ollarbide Roperty pudo llegar a oficinas consiguió que se le abrieran puertas que de otra manera no se le hubiesen abierto de hecho como decía Luciana ayer y lo mencionabas antes su patrimonio creció enormemente desde el momento que entabló su relación con Ollarbide esa relación de la que te hablo es una relación estrecha tan estrecha tan amigos se hicieron que Ollarbide es padrino de una de bautismo de una de las hijas de Roperty bueno ahí lo vamos viendo con su mujer con su ex mujer ahí hay una foto familiar claro ah mira varias fotos familiares bueno porque esas fotos son de más o menos de mediados de 2010 2011 en esa época Roperty todavía vivía en su casa de Cantre Abril con su ex mujer compartían fiestas asados peñas y Roperty la verdad es que no escatimaba en recursos para agasajarlo a Ollarbide inclusive en una misma reunión llevó a los nocheros y bueno y lo vemos y al chaqueño para vecino en la foto anterior donde ¿qué les garpó para una comida? bueno los invitó porque Roperty también estaba muy bien si querés venir a casa no tenemos problemas pero le vas a invitar a Ollarbide si lo invito inclusive viajaban juntos por el interior y el exterior del país ¿te acordás? ese verano que lo sorprendieron a Ollarbide con Blanco en Punta Cana bueno en esas vacaciones estaba también la familia Roperty fueron juntos a Salta a Chaco ¿cómo trabaja Ollarbide y Roperty? ¿cómo trabajan juntos? bueno el trabajo de perdón de Roperty pero Ollarbide es a través de un instrumento y ese instrumento es Claudio Blanco el novio de Ollarbide el novio de Ollarbide ya Luciana contó bastante de él pero vamos a recordar que Blanco es un tipo que es un hombre que se enriqueció a partir de su relación con Ollarbide ellos empezaron a estar en 2009 oficializaron su relación en 2010 y desde entonces el patrimonio de Blanco creció sostenidamente esto que te contamos es un dato objetivo no es que nos parece a nosotros si vos ves como Blanco entró a formar parte de empresas da la puta casualidad que entró a formar parte de empresas desde que lo conoce Ollarbide antes no tenía nada desde que lo conoce Ollarbide y desde que lo conoce a Roperty y desde que lo conoce a Roperty porque si uno repasa repasa fechas direcciones son detalles estamos hablando de gente que es muy cuidadosa Roperty te decía antes es un hombre que estaba destacado por su habilidad por su prolijidad y por sus contactos con la FIP entonces es justamente Ariel Roperty quien introduce a Claudio Blanco en el mundo de los negocios la sociedad la primera empresa que forma que integra Claudio Blanco que después al final nunca llegó a funcionar concretamente no tuvo quit y esas cosas pero estaba radicada inscripta en una dirección que ya nombramos acá que es Florida Florida 656 segundo piso oficina 205 que nosotros fuimos ahora y la encontramos vacía ellos después se fueron mudando en esa oficina funcionaba la la oficina de Roperty ahí atendía Roperty y había integrado distintas sociedades también con esa dirección fiscal junto con otros socios José Vladimirsky y Ariel Fewer los dos eran corredores de bolsas y también muy conocidos en el mundo financiero Roperty Vladimirsky y Fewer tienen varias sociedades en común una de esas sociedades fue Florida Sociedad de Bolsa de la que Roperty se va en 2007 pero continúa igual trabajando atendiendo a sus clientes en Florida 656 los dos salieron cambiaron su estatus a partir de la relación con Jarvide tanto el novio Jarvide como Roperty Roperty ya tenía guita pero de todas maneras su patrimonio creció muchísimo Roperty es un hombre que viene de Espeleta un barrio muy humilde donde todavía vive su familia una casa en un barrio humilde de Espeleta de ahí se muda a Ranela un barrio de clase media donde se muda con su y después a Abril y después por acá vemos la casa de Espeleta una casa normal de clase media en la provincia de ahí se muda al country Abril más o menos en 2005 cuando se separan el año el año pasado él se muda a un departamento en Puerto Madero un departamento en el Hotel Faena entendemos que todavía había ahí él tiene una pareja está en pareja nuevamente una chica una bailarina y además tienen una casa evaluada más o menos en unos 400 mil dólares en Cariló donde ahí también se cruzaba con varias personalidades del poder algunos de estas personas por las que nosotros hablábamos y recorrimos y llamamos te aclaro que algunos no quisieron hablar no sé si por temor si bueno después llegó esta carta documento de hoy bueno te decía que es un hombre que no escatimó no cultivó precisamente el bajo perfil Robertty de hecho tiene una Porsche Cayenne negra y otra tiene dos en su casa de abril vos podías si llegabas o si estabas por ahí veías parecía una concesionaria por lo que nos cuentan tenía exactamente como vos decís dos camionetas y también un Porsche 911 carrera yo no entiendo mucho pero por la foto se ve bastante bonito no salen arriba de 150 mil 200 mil dólares cada una es un dinero tiene además un minicooper un Porsche Carrera 911 qué lindo y un BMW blanco y un BMW blanco ese minicooper es el que usaba su mujer antes y que ahora utiliza su actual pareja pero es un hombre cuidadoso eso debemos destacarlo así como Jarvidio no aparece nunca en ningún papel ni en ninguna sociedad Robertty también es cuidadoso y trata de disimular lo que ostenta con su forma de vida por ejemplo algunos de los autos algunas de las propiedades están a nombre de amigos que tenía de ese barrio de Espeleta que siguen viviendo en esas mismas casas de Espeleta y tienen nombres y algunas sociedades a su nombre bien algo de último momento no, no, pero en serio y es fuerte ¿cómo es la historia Marú? si Jorge una fuente de la una fuente muy cercana o sea una fuente de la investigación nos acaba de contar que Blanco aparece el novio Jarvidio aparece mencionado en unas escuchas en la mega causa por narcotráfico y lavado de dinero de Nordelta que fue muy conocida en estos últimos días porque juez Santa Marina del fiscal de la de Roma de Zamora claro un número uno de Roma de Zamora hizo un mega operativo hace un par de semanas en esta en esa causa Blanco aparece mencionado en una escucha telefónica entre un narco detenido y un empresario que está afuera la frase textual que aparece en esas escuchas que son más de 400 páginas y que nos acaban de mandar que está en el expediente es el novio de Jarvidio se encarga de todo ¿de qué se encargaba? escuchás eso un narco hablando con otro el novio de Jarvidio se encarga de todo en realidad es un narco detenido que es este señor que yo te digo Yepes Gaviria que habla con un empresario que está que está afuera que no tenemos identificado si es narco o no lo que haremos lo con las dudas lo que le dice es bueno el narco lo que interpretamos nosotros de las escuchas y lo que nos cuentan recién es que quería comprar aviones necesitaba comprar aviones para eso necesitaba un hangar para guardarlos en la conversación es que estaba preso necesitaba comprar un avión claro está bien este sí o sea que pensaba que iba a salir dentro de poco digo ¿para qué carajo quiere un avión? ah no a menos que el negocio siguiera y que el tipo no sabemos eso Jorge lo que sabemos es que quería comprar un avión que necesitaba un hangar para guardarlo y que este empresario en un momento de la conversación le dice quedate tranquilo eso ya está todo y la frase textual el novio de Ollar Vide se encarga de todo y la frase textual